La negra se menea Yo traigo esta salsa Que si es peruana Lando, zamba, malato, lando Yo traigo esta salsa Pa' la victoria Lando, y pa' los chalacos Salsa, malato, lando Salsa, malato, lando Salsa, malato, lando Salsa, malato, lando Aku riruri Aku burumburu Aku riruri Aku rakra Aku riruri Wow, wow Salsa, malato, samba, malato, lando Yo le digo Mira, mira la morena Rico mi salsa, lando Salsa, malato, lando Salsa, malato, lando Salsa, malato, lando Salsa, malato, lando ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!